Hola guapas Bueno hoy os traigo un outfit Que bueno es Bastante normalillo Pero bueno os lo quería Enseñar a ver si os gusta Vale pues vamos a ello Aquí arriba pues llevo esta camiseta Básica En color así amarillo Mostaza Que es de bueno Cualquier básica de cualquier sitio Creo que esta es de Stradivarius Después llevo este pañuelo No recuerdo de donde es Porque hace mil que lo tengo Es así con cosas así Medio doradita, negro dorado Y la verdad es que lo uso A diario casi Luego llevo esta chaquetita De manga larga así Es una manga rara porque es recta aquí Y aquí hace como Como Me ha murcibado Y bueno me Me gusta bastante porque es muy muy larga Llega Llega casi Casi hasta la rodilla Y bueno es negra normal No tiene nada Y es muy Es muy finita No es gordita Pero bueno aquí en Barcelona Pues el tiempo Más o menos se porta bien Llego el Los shorts de De Stradivarius Vale Sabéis que tienen este rotito aquí Esto que es así dobladito Y llevo las medias de blanco Las de las cositas doradas Y las botas Y nada Pues ese sería el outfit Después llevo Pues Llego este reloj Que sabéis que es el que Bueno que me veis siempre Es el que llevo siempre No soy No es que no sea de relojes Pero No me suelo comprar No sé tampoco por qué Pero siempre llevo el mismo Entonces Nada Como De maquillaje Hoy llevo Una sombra De la paleta De la paleta de NYX Que es un gris Muy normal Muy normal Es este gris de aquí Es un gris Medio Sí Un gris medio Muy bonito A ver si lo podéis ver Es este gris Después llevo Máscara de pestañas Y Y una línea negra abajo Debe estar ya un poquillo Borrada Porque Desde la mañana que estoy fuera Y nada Y en los labios Pues llevo el El labial de NYX Este el último que compré El Iconic Que la verdad Es que Me encanta Es un color que me encanta Lo uso mucho La verdad Y creo que para cualquier día Me vale Y siempre Bueno recurro mucho a él La verdad No es un labial Que Que se note mucho Que lo lleva Sino que te da Un ligero colorcito De Tu color de labio Es como un Es como medio Rosa Marrón Por ejemplo Estoy mirando en el espejo Que se ve mejor El El tono Y Sí Yo diría que es medio Así Medio Medio Frambuesa Marrón Algo así No se parece Nada Al Thalia Nada Por si Por si pensáis Que es parecido No Para nada O sea El Thalia es más Nude Por así decirlo O sea Es más clarito Y este Tira más Oscurito Pero Es un oscuro Que si vosotras Tenéis el labio Rosa Oscurito Os va a quedar Genial Genial Porque es como Casi Vuestro color de labio Con un punto más Un punto más Un rosa oscuro Muy muy bonito Y nada Pues eso es todo No llevo No llevo nada más No llevo nada en el pelo No llevo nada de Pulsera Ni nada Bueno Ya os haré Looks así más Bonitos Pues nada Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente vídeo